Mi invitado hoy en negocios es Rafael Morillo, él es el director de investigación y desarrollo de una compañía que se llama Artisano, que le está apostando a esa diferenciación, pues él nos va a contar de qué se trata. Bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá Rafael. Gracias Paola, gracias por la oportunidad de conversar. Es una oportunidad para decirle qué es lo que estamos haciendo, que no es más nada que reinventar lo que ya sabemos que funciona. Cuéntenos un poco la historia o la trayectoria de la compañía, entendiendo que la planta como tal tiene muchos años, pero que usted, como lo dice, se están reinventando. Es que vinimos a Colombia, yo vine a Colombia, la empresa es una empresa colombiana, realmente el único venezolano metido ahí soy yo, pero vinimos buscando dónde montar una pequeña planta y cuando por cuestiones de negociación vinimos a Medellín, encontramos esta planta y nos enamoramos de ella. Y dijimos, esto es, lo que tenemos es que tomar esto que tiene tradición, aplicarle una palanca tecnológica, ¿no es verdad? Y llegamos al mercado el lunes en la mañana, como dicen los norteamericanos, no tenemos un largo plazo de espera. Ajá, y comienzan entonces con diferentes canales de comercialización, con diferentes espacios que la idea es irnos contando sobre ellos, pero arranca Artisano como esa marca y comienzan ya a abrir otras posibilidades, ¿de qué se trata? Pues sí, mira, es que los segmentos de mercado a los que tenemos enfoco requieren, pensamos nosotros, una especialización en la manera como el mercado se maneja. Y si bien la empresa, la empresa se llama Azul Inversiones, Artisano es la marca comercial. Artisano agrupa los productos, pero los canales de comercialización son distintos y se apalancan unos a otros. El Factory Bistro es donde validamos lo que estamos haciendo con el público directo, en su opinión diaria, es donde podemos poner un producto y tener un feedback inmediato. Punto Tequeño está dedicado al Tequeño, que es un producto bandera en la estrategia que llamamos Compartir. El Academy es el sitio donde esperamos que a través de la educación podamos mejorar la capacidad apreciativa de los clientes sobre los productos que ofrecemos y distinguirlos de los otros productos competitivos o en el mercado. Y todo esto bajo una estrategia que identificamos que se llama Compartir, que tiene que ver, Paola, con el cambio de hábitos en la manera como la gente hoy en día disfruta la comida. Y es que definitivamente ustedes tienen un aprendizaje cuando abren el negocio y es que se dan cuenta que pronto el mercado todavía no estaba tan preparado para ciertos productos y necesitan comenzar, sin perder la estrategia o el norte, ir variando un poco la forma táctica de llegarle a ese público. Sí, eso es enteramente correcto. Nosotros veníamos con unas ideas y el mercado nos dice qué tan rápido o qué tanta habilidad tiene el mercado para absorberlas, pero al mismo tiempo nos da otras ideas en las cuales complementamos. Entonces sí, es una experiencia de aprendizaje, de implementación y de reorientación, pero siempre basados en el mismo foco. ¿Qué productos tenían en mente tener, digámoslo inicialmente, pero que ustedes fueron variando en esa táctica? Fíjate, el fuerte nuestro es la panadería artesanal tradicional europea y del todo el movimiento neoartesanal americano. Que se centra en panes grandes, de corteza, de mucha característica, presencia, personalidad. El mercado, pues si bien las personas que llegan a degustarlos parece increíble y se preguntan yo qué comía antes, ahora sí probé lo que es un pan. No todo el mercado está preparado para eso. Entonces, bueno, nos hicimos ajustes, pues, y lo estamos disfrutando. Eso es un viaje, es un viaje increíble. Es un viaje, un viaje que ustedes fundamentan en unos valores, digámoslo, ese regreso a lo natural, retorno a lo local, procesos originales y argumentos de dieta y salud, ¿cómo así? Claro, a la edad de uno no se trata de hacer algo distinto, no más por hacerlo. Se trata de cristalizar toda una vida de observación y de experiencias en hacer algo como lo queremos hacer para dejárselo a los que vienen. Entonces, sí, cosas como regresar a lo natural, a las recetas originales, procesos milenarios, usar proveedores locales, eso es estar trayendo un vegetal desde el otro lado del país, no tiene mucho sentido. Aquí hay artesanos y campesinos que hacen cosas extraordinarias. Buscar esos procesos originales que generaron el sabor en los alimentos y en las cosas, ¿sí? Y hay argumentos muy importantes de salud y dieta. ¿Quién hoy en día no está buscando mejor manera de comer para ser más saludable? Y se encuentra con un mercado lleno de aditivos y componentes químicos y un montón de cosas que en el camino se usaron para ser productivos, pero que el neoartesanalismo busca precisamente eso, rescatar esas cosas. Y en definitiva, ustedes dicen, este es el momento, así lo reconocen los clientes, en solo un año ya comienzan a identificar la marca y a preferir los productos, por eso que usted mencionaba, de pronto ese cambio como en los patrones alimentarios, de pronto todo ese tema de ese movimiento artesanal mundial, o qué es lo que está pasando. Aquí hay una coyuntura de tres componentes importantes que fue lo que identificamos y lo que quizás disparó el esfuerzo. Uno es el cambio en los patrones como la gente come. La gente ya no llega a un plato de entrada, un plato principal y un postre. No, vamos a compartir y tú ves que alguien pide algo y déjame probar. Nosotros lo que hicimos fue darnos cuenta de eso y formalizarlo como una estrategia de cómo la gente consume y eso requiere hacer productos para esa manera de consumir. Segundo, el movimiento neoartesanal, que en todo el mundo está ocurriendo, hasta en París la gente está regresando a la panería de la esquina, ya no van al supermercado a comprar el pan, porque se dieron cuenta que eran dos productos distintos. La baguette tradición es la manera original como se hacía la baguette en París. Y tercero es el despertar gastronómico colombiano, que me tiene impresionado. Yo era director de una empresa en Bogotá hace 15, 18 años, qué sé yo, y uno iba a cenar y la selección de vinos era muy escasa. La selección de whisky casi que no existía. Y hoy ve a cualquier supermercado y te das cuenta de cómo el paladar está cambiando. Entonces esas tres cosas, dijeron, bueno, aquí hay una oportunidad de hacer algo distinto. Una oportunidad de negocios que ustedes la aprovechan en un momento como tal y comienzan a darse cuenta que si se enfocaban, si se diferenciaban, no hacer lo mismo de todo el mundo, pues realmente iban a encontrar ese logro que estaban buscando. ¿Cómo es ese ya trabajo en equipo entre varios socios, dedicarse a la investigación y desarrollo en una compañía naciente? Una compañía naciente tiene que tener más oídos y ojos que boca. Tiene que escuchar y ver más que decir. Y escuchar y ver es para aprender del entorno de los clientes, de lo que el mercado nos está diciendo. Nosotros no vemos a los clientes como clientes. Los invitamos a que venga y ayúdenos a ver cómo hacemos mejor tu producto, mejor, y nosotros a la vez echar hacia adelante. Un focus group permanente, están escuchando. Es permanente. Si tú ves la dinámica de la empresa, allá entran y salen personas todos los días. Como entrar a su casa. Traen ideas, las descartamos, las aceptamos, las incorporamos o no, las probamos, no funcionó, para atrás, ¿cuál es el problema? Eso es la dinámica, es una dinámica muy rica. ¿Podría decirse entonces que una de esas características que usted hoy quisiera compartir con los empresarios que lo están viendo, que lo está viendo, quizás podría ser esa flexibilidad de adaptarse, de si hay que regresarse, como usted lo mencionaba, pues echarse para atrás, ¿no? Pues sí, claro. Todas esas cosas involucran costos, ¿sí? Pero si se hace adecuadamente como una manera de ser, entonces esos costos salen de una vez con el agua del baño, ¿no? Y la dinámica es muy enriquecedora, porque estás trabajando en la cercanía de quien va a empujar tu producto o degustar tu producto. Pues, Rafael, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios, contarnos, usted como director de investigación y desarrollo de esta compañía, entender la dinámica de cómo hay que hacer una lectura de lo que está pasando en el mundo y en este caso en la localidad, en Colombia, donde está ubicada la compañía, para poder arriesgarse a diferenciarse, ¿no? Pues mira, lo que dices es totalmente cierto. Ahora te digo una cosa. Si la empresa bien tiene un año, el esfuerzo de recolección, de investigación y desarrollo tiene más de 20. Nosotros en los negocios anteriores recorrimos el mundo por necesidad, pero siempre con el foco de identificar productos, identificar cosas que en algún día iban a servir para algo. Y aquí estamos. Todo tiene una razón de ser. Sí, sí, así es. Este es Negocios. Gracias por su compañía. Gracias. 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 Gracias.